So nasty You know what I'm supposed to be doing this, right? No estamos puestos a ser esto This is the same Esto es mi cuadro Cuerpo de colorado Vamos para el infierno Fuck it Quítate la ropa lentamente Quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos Mi mujer o tu marido Tú y yo durmiendo con los enemigos Los seres que jamás hemos querido Las cosas que han de un bendito capricho Donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos Desnúdate al paso mi reina y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si le somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio solo amame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada ella me lo cree Y tuve otra mentirita al idiota aquel Quítate la ropa lentamente Quiero amanecer contigo Quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos Mi mujer o tu marido Que nos perdone nuestro divino señor Si cometemos un delito Pero a daño se va a pecar un por tentación Y ya no somos distintos Y ya no somos distintos Que travieso somos Y que bien se siente Mega, mega Quítate No, no, no I'm a bad boy Desnuda tal paso mi reina Y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Que aseguro que esos tontos no van a entender Que si le somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio solo amame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada ella me lo cree Y tuve otra mentirita al idiota aquel Y quítate la ropa lentamente Quiero amanecer contigo Quiero amanecer contigo Cuidado si se escuchan los vecinos Como entre tu marido Con tu marido Que nos perdone nuestro divino señor Si cometemos un delito Que cometemos un delito Pero a daño se va a pecar un por tentación Y ya no somos distintos K.O.B You know Y ya no es que estoy atrapada en tráfico Estoy en par de horas Ok mamón Cuidado Y ya no es que estoy atrapada en tráfico Y ya no es que estoy atrapada en tráfico Ya no es que estoy atrapada en tráfico ¡Gracias!